Vámonos al tema, inmediatamente. Gobierno dará bono a padres de mil pesos al inicio del año escolar. El ministro de Educación, Ángel Hernández, anunció que el presidente de la República, Luis Sabinader, dará un bono a los padres de familia por un valor de mil pesos. El funcionario explicó que por cada estudiante se entregará un bono al inicio del año escolar 2023-2024. Ángel Hernández dio estas declaraciones en la provincia de Aswa al encabezar un acto de inauguración de un salón multiuso en la regional 03. Ahí están las imágenes de apoyo. Ahí está el ministro Ángel Hernández, alias Miyagi. Y vamos a la pregunta del día. Pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre bono de mil pesos que dará el gobierno a padres para compra de útiles escolares del próximo año escolar? Esa es la pregunta. En la noticia que yo leí no hablaba de para qué se iba a aplicar esos mil pesos. No sé si producción tiene una información más detallada que la que yo pude haber recibido, pero la información no lo dice. Repito. ¿Qué opina usted sobre bono de mil pesos que dará el gobierno a padres para compra de útiles escolares del próximo año escolar? Esa es la pregunta. Háganme el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Buenos días a todas las personas que están en el exterior y que cada mañana ven este espacio. Bienvenidos. Muy bien, adelante con el tema. Mire a toda la gente que nos está mirando. Sería importante y supongo que más adelante se estarán ofreciendo mayores informaciones de cómo serán distribuidos estos mil pesos por niño. Es para el inicio del año escolar, suponemos o asumimos que es para ayuda de compra de útiles y demás. Realmente no sé qué pensar porque, por un lado, tenemos la situación de la entrega de dinero como sin un fin. Porque qué puede hacer un papá con mil pesos. Yo sé que quienes lo están necesitando dirían, guau, qué bien. Tengo tres niños, son tres mil pesos, una ayuda. Pero esto a veces se va de la mano con esa política populista a la que nosotros estamos acostumbrados y a la cual los gobiernos le gusta realizar para tener a la gente contenta, sobre todo a los necesitados. Porque el que no tiene ni un peso, que tiene que comprar los lápices y la mascota o la mochila, aunque a la mayoría de los niños se la dan en el sector público, las medias, todo lo que tiene que ver con el inicio del año, dirá, guau, sí, me dieron cuatro mil pesos y tengo cuatro muchachos. Pero la parte de la entrega, de la logística, de a quiénes se les dan para llevarlo a los padres, cómo se hace, se lo van a dar a los encargados de sectores del partido, lo van a hacer a través de la tarjeta Solidaridad. O sea, todas esas cosas que tienen que ver con que el dinero llegue a la familia. Lo otro es qué tan correcto es, o prudente, o necesario, fuera de esa necesidad que tiene cara de hereje para las familias, mil pesos para el inicio del año escolar, un bueno de mil quinientos pesos para la madre. O sea, cuando tú sumas todas esas iniciativas de mil pesos, de mil pesos para cada época, como que tú entiendes que lo que hay detrás de esto es esa política populista, repito, a la que estamos acostumbrados. El que lo está esperando, necesitando, no lo ve así para nada. Pero detrás de esto normalmente hay esos intereses de los gobiernos de hacer sentir a la gente que le están dando. Pero esos son migajas, si usted podrá decir, ah, pero como quiere es malo. Yo preferiría otro mecanismo de garantías a que le estén dando mil pesos para el inicio del año escolar. Para el mes de mayo, para la embarazada, darle canatisca. Vamos nosotros a tener garantías de que no haya que estar dándole mil pesos, di que a un papá. Realmente a veces eso raya al punto como del descaro. Bueno, gracias Carolina. Mira, los chinos, sabios y antiguos, dice un refrán que el diablo no sabe por diablo sino por viejo. Las sociedades, mientras más tiempo han permanecido en el mundo, se han desarrollado mucho más y acumulan una mayor cantidad de sabiduría. Por eso, la Biblia, por ejemplo, que es un libro sabio, compuesto por diferentes, una amalgama de cosas. Tiene historia, tiene fábula, tiene, pero también tiene derecho, hay libros de amor. Bueno, es una cosa extremadamente interesante la Biblia. No se escribió ahora, pero también el Corán o el vagabajita. O sea, estamos hablando de textos religiosos, religiosos, filosóficos, que por viejo, que encierran una gran sabiduría. Los chinos dicen, no le des un pescado, enséñalo a pescar. Eso que está haciendo el ministro que decepcionó a más de uno, ya ha decepcionado a más de uno. Es un acto de populismo político, vil, vil, al más bajo nivel. ¿Usted sabe por qué? Porque tú no lo estás enseñando a pescar, tú le estás dando el pescado. Come hoy, que mañana, si yo, si mi generosidad soporta, yo vuelvo y te doy un pescado. O las condiciones del momento, para mi beneficio. Exactamente, a eso voy. Estamos en una época de pre-campaña, donde el presidente todavía no se sabe si va o no va. Y eso indica que el presidente es tan bueno que le da a la gente. Además, yo les voy a decir una cosa. Nosotros tenemos, como dominicanos, una mala formación, una deformación, si se quiere, para ser más exactos. Y es el hecho de que todo el mundo quiere que le den. Gente, amiga tuya, que fueron quizá trabajadores tuyos, ya no lo son, están en mala y un día van donde te dicen, yo vine para que tú me des lo mío. O sea, tú estás obligado a darme algo. Tú estás obligado a darme. Entonces, nosotros no prohijamos las iniciativas propias, no prohijamos el emprendurismo, sino la dádiva. Y eso es una cosa perniciosa, totalmente perniciosa, para una sociedad que está perdida como la sociedad dominicana. Nosotros andamos muy mal como sociedad. Y eso es un acto de populismo perverso, que no llega a niveles de poder justificarlo en el sistema, en un sistema con mínima inteligencia. No se puede justificar. ¿Para qué? Tú le das uniforme, tú le das zapato, tú le das cuaderno, tú le das mochila. ¿Para qué darle mil pesos? Para que la gente te garantice que el hijo va a ir. Entonces, la deserción ha sido un fracaso para el gobierno dominicano. Y es lo que se debería de trabajar. Y es lo que se debería de trabajar si fuera esa la vía. ¿Por qué esos miles de millones de pesos que se van a invertir en eso? Porque son como dos millones de estudiantes. Cada estudiante de eso va a generar a favor de su familia mil pesos. Si usted lo multiplica, son miles de millones de pesos. Lo que quiere decir, lo que quiere decir, que esos miles de millones de pesos debieran de invertirse en otro asunto. En mejorar la calidad del desayuno escolar, por ejemplo. Que lo que le están dando a los estudiantes es un desayuno con una pésima calidad. O en otra cosa. En otra cosa. Señores, le han dado hasta tabletas electrónicas. O sea, equipos móviles. Entonces, mil pesos adicional. Eso yo pienso como que es demasiado. Y es una actitud, como yo decía, vil. Es una vileza. Porque el presidente no se ha decidido, vuelvo y repito, pero sí está abierta la puerta para una reelección. Aunque él la cierre, finalmente. Y eso, por supuesto, no es correcto. Eso es jugar con carta marcada con relación a los demás contendientes en una campaña política. Este gobierno no pega a una, lamentablemente. Yo pienso que nosotros estamos perdidos con Luis Abinader y el PRM. Buenos días, Geriano. Buenos días, Amado. Buenos días a Carolina, al equipo de producción y a la gente que nos ve, como siempre. El tiempo, señores, es el mejor descubridor de todas las cosas. Dice Miguel de Cervantes a través de su obra El Quijote de la Mancha. Aquí estamos. A propósito de El Quijote, una obra sabia. ¿Y cuántos años hace que se escribiera? Maravilloso. Adelante. Dentro de las principales obras que hemos tenido el placer, ¿verdad? Por el gusto de leer, está ese, El Quijote de la Mancha, que es una maravilla de la literatura. Y Los Miserables de Víctor Hugo, una obra impactante. Que es bueno que la gente, el que no ha tenido la oportunidad de leerlo, bueno, pues que lo lea. Que por lo menos vea la película. La película no te impacta como la literatura. Porque hay momentos que en el libro tú profundizas, ¿verdad? Y que te hacen ir al lugar, ¿verdad? La película a mí no me impactó tanto como me impactó el libro. Pero bien, miren, esto de Ángel Hernández, ya lo decía Amado hace un momento. Que la decepción de muchos, yo honestamente esperaba mucho más de este señor. Yo esperaba que él inmediatamente llegara, hiciera un levantamiento general sobre la realidad de la educación de la República Dominicana. Y que se fuera a los países inmediatamente, porque aquí no tenemos un referente. Que podamos decir, vamos a seguir este referente. Que inmediatamente se fuera a los sistemas de los países que tienen mejores niveles de educación. Podemos hablar quizá de Finlandia. Digo yo, pero para poner un ejemplo. Pero no tenemos que irnos muy lejos. Podemos ir a Cuba, donde la gente es muy culta. Y donde los niveles de educación son muy buenos. Pudiéramos irnos a Venezuela. Que ya yo he dicho aquí que los niños de Venezuela leen mejor que cualquier adulto de aquí de la República Dominicana. Formado. Entonces, era lo que yo esperaba. Que este señor, que es pionero en la educación a distancia a nivel universitario en la República Dominicana. Con una universidad muy exitosa. De hecho, yo estudié allá. Pensé que iba a ser más. Sin embargo, se ha convertido en más de lo mismo. Ya lo vemos haciendo politiquería. Ya lo vemos que cada vez que subió un tuit, ahora pone, es cambio. Es cambio. Está haciendo campaña propagandística a través del Ministerio de Educación, que no debe ser. No debe ser. Yo creo que un funcionario público tiene que deslindar una cosa de la otra. O sea, tú no estás ahí para hacerle campaña al presidente. Para estarle tumbando polvo al presidente. Usted está ahí para cumplir una función y para dejar un legado. Y es lo más importante. Por eso ustedes ven que cuando estaba Fulcan, yo vivía donde les fundan. Porque es que tú anuncia, 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 anuncia sin una base. Y las cátedras universitarias. Y qué sé yo qué. Y aquello que lo otro. No es que no puede ser. Es que tú tienes que plantearle a este país un esquema de trabajo con metas a corto, mediano y a largo plazo. Y tú le vas a decir, miren, señores, en los próximos tres meses, con fecha, iniciamos con esto en tal y tal sitio. Y en los próximos tres años vamos a tener esto. Y en diez años vamos a tener este resultado. O esperamos tener este resultado. Lamentablemente no es así. Esta gente se la pasa discurseando. Esto es un disparate. Y es un acto de populismo. Darle mil pesos. Pero mil pesos para qué. ¿Cuál es el objetivo específico de esto? Porque no se supone que le estamos dando el desayuno escolar. No se supone que le estamos dando los uniformes. No se supone que le estamos dando los zapatos. La mochila. Todos se lo estamos dando. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Ustedes se acuerdan? Para comprar lápiz y bolas. Porque es que aquí no anotamos, Pedro. El cuaderno. Saca el cuaderno. ¿Se acuerdan cuando le hablamos de los mil pesos para los estudiantes universitarios? Nadie se acuerda. ¿Saben por qué nadie se acuerda de eso? Y ese dinero se pierde. Porque a la gente no le importa. Las cosas se dicen hoy. Y el tiempo pasa y la gente no le da seguimiento a los temas. ¿Se acuerdan del famoso tema aquel? Y me criticaron muchísimo aquí, por cierto. No, que los mil pesos para ayudar. ¿Mil pesos de qué? ¿Qué representa eso? Lo que tenemos que crear un sistema de seguimiento del ciudadano. Del seguimiento de la persona. Del seguimiento del estudiante. Al estudiante no necesariamente hay que darle dinero. Pero hay que darle seguimiento. Cuando un estudiante deja de ir a una escuela. Uno o dos, tres días. Hay que visitarlo a su casa. ¿Quién visita a quien no estudia? Nadie lo visita. Pero cuando un estudiante universitario abandona la universidad. El Estado no va y le pregunta a ese estudiante. Ve acá, mijo. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué dejaste la universidad? Bueno, porque tengo este problema. No, vamos a buscar una solución a ese problema que tú tienes para que sigas estudiando. ¿Es que no te gusta la carrera? Vamos a orientarte hacia otra carrera. ¿Es que no te gusta estudiar? Vamos a orientarte hacia un curso técnico. No sé si me doy a entender. Pero el tema es que mil pesos no es más que politiquería y se presta para la corrupción. Ángel Hernández, usted a mí de manera particular me ha decepcionado. Yo esperaba mucho más que usted. Bien. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Yerlán, Carolina y amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día y que nos dé inteligencia para entender las cosas. ¿Usted ve por qué yo la pido? Porque yo estoy pidiendo inteligencia para que me indiquen qué es esto. En el orden educativo que todo lo tiene. Un 4% que yo siempre dije que su origen provenía más que para elevar la educación de la población dominicana. Era el negocio más lucrativo para quienes lo promovieron en principio. Se unió la ADP como un objetivo porque siempre se ha dicho que la media en América Latina es de un 6% de la inversión estatal para la educación. Nosotros por lo menos tenemos el 4%, pero en el origen yo advertía que era un plan o un propósito exclusivo de negocios de la educación. El Consejo Económico de la Educación le he puesto así porque en realidad es el Consejo de Educación compuesto por una serie de componentes. Yo no sé quién representa a los padres, yo no sé quién representa a los maestros, al ministerio. Bueno, me imagino que sí, que el ministerio, la ADP participa en una parte y otros componentes. Pero el más fuerte y el que más decide y que nunca se ve es el económico. Donde están quien vende los zapatos, quien vende el uniforme, quien vende el moñito de la muchachita, el que vende el lápiz, el que vende el sacapunta, el que vende la soja, el que vende la mascota, el que vende los libros de texto. Ese es el proyecto del 4%. En condiciones como esas, lo que uno puede esperar es que haya una repartición como esta. Entonces, Luis Abinader no se está dando cuenta que dejando de lado una cuestión tan fundamental para el desarrollo de nuestro pueblo, en la medida que se va formando, que se va encarrilando a los estudiantes a una mejor preparación, no nos estamos dando cuenta que lo estamos convirtiendo en populismo político. a padres que tampoco están conectados con el orden de la educación de sus hijos, que la mayoría que va a recibir los mil pesos lo va a ver como un logro, porque eso se vende. Y saber que hoy la inflación tiene un valor de los mil pesos, que yo le doy un valor de 350 pesos, no más. Tú no puedes consumir más de lo que te permite el orden de hoy, de tan caro que están las cosas. Yo decía el día pasado que la educación privada me dio grima, me dio espanto ver que una mochila para un niño cuesta 4 mil pesos o más. Y vi otra que cuesta 10 mil exhibiéndose. Los libros de texto que no tienen mayor contenido, que no sea el que le hayan introducido estos carajos que dirigen la educación dominicana, también carísimo. Uno dice, bueno, gracias a Dios yo no tengo que comprar libros ya a esta edad, pero yo no puedo pensar por mí. Eso se reproduce en un malestar social que luego a mí me va a afectar. El que crea que la red social no conecta sus dolores hacia todo, está equivocado. Somos seres humanos que vivimos en un territorio con las mismas condiciones. No importa que ahora te toque a ti, al final a todo nos afecta. Gracias, Francis. Mira, uno de los problemas que se ve con este asunto de los mil pesos, en gran medida, es el tema del dispendio. Ya decía ayer, ya hace un momento, al estudiante dominicano le dan todo. Le dan uniforme, le dan zapato, le dan mochila. La mochila, le dan los cuadernos, le dan los útiles escolares. Entonces, ¿para qué? Le dan la tabla. La comida, el desayuno. La comida, el desayuno, sí. Le dan tabla. Yo decía... Lo que le han logrado proteger. Yo decía, señores, vamos a utilizar esos miles de millones de pesos que va a generar, esa dádiva de mil por cada estudiante, en algo más productivo, mejor en el desayuno escolar, que ha habido muchas quejas de la calidad, o la poca calidad, o la casi inexistente calidad del desayuno escolar. Entonces, vamos a trabajar en esa parte. Vamos a mejorar algo de lo que está mal en la escuela. Pero, lo que se quiere es dar, porque como este país solamente se es bueno cuando tú das, cuando tú das, entonces vamos a dar para que seamos buenos y puedan reelegirnos en las elecciones próximas. Es un absurdo el de promover en una estrategia política permear todo. Es un absurdo, porque se da uno mucha cuenta cuando aparece en este tipo de clientelismo. Pero, además, en mejorar el desayuno escolar no tenemos que invertir un peso, porque parece Tainavíe, que es el Instituto de Bienestar Estudiantil, que tiene que supervisar la calidad del desayuno y el almuerzo escolar para los estudiantes. Son gente que nosotros los pagamos para que estén pelando por eso. ¿Tú sabes qué sucedió? En esta etapa, ¿tú sabes qué sucedió? Carolina quería decir algo. Amado tenía razón, tienes razón, porque hay una planificación que se rompió de golpe y han quebrado a lo que existían, que ya tenían la experiencia y tenían el background. Ya han convertido unos nuevos suplidores, incluyendo que para San Francisco hay suplidores de Santiago. Vamos a... La parte que preguntaba, que no se explaya, no se expresa en la información, busqué diferentes medios, porque aparentemente lo hizo de manera informal en un acto donde estaba, creo que en Asua era. Y la parte de la logística, de la entrega de estos recursos, si va a ser a través de Solidaridad, a través de la ACMA, de la Asociación de Padres y Madres de la Escuela, a través de los funcion... O a través de los encargados o comité de base del PRM, ¿cómo va a ser? Porque esa es una parte importantísima, a través de los diputados, que le llega mucho dinero, porque para la madre le dieron mucho dinero a ellos, para dar bonos. Entonces, ante todo esto, ¿cómo se malusa? Y yo sabía que la gente iba a pensar eso cuando nosotros estuviéramos en contra de eso. Hubo alguien ahí que puso que palo, sino boqui, palo que se yo, que como quiere malo. Entonces, no es que como quiera sea malo, amigo, es que al dinero se le debe dar buen uso. En un país con tantas benditas necesidades, el impacto que tiene en una familia que le den mil pesos es prácticamente nada, para el impacto que tiene cuando tú sacas miles de millones que pueden ser invertidos en otras cosas, o cientos de millones. Es eso. A una familia no se le afecta o se le impacta de manera positiva, con mil pesos que se le den. Ahora, cuando tú sacas 500 millones de pesos, 300 millones de pesos, dependiendo de la matrícula que tenemos, se pueden hacer grandes cosas. Ese es el punto. Y sobre todo el tema de la política populista, de tiempos de pre-campaña, que sabemos que a eso es que están acostumbrados nuestros políticos. Por Dios. ¿Se acuerdan del cariñito a mamá? Sí, yo a los 1.500 pesos. ¿Alguien puede decirme en qué impactó eso a la sociedad dominicana? 1.500 millones de pesos. ¿Qué se hacía con 1.500 millones de pesos? Permanente, duradero en el tiempo. A mí me preocupa que Luis, siendo un hombre que uno le reconoce que es diferente. Yo soy tu de jara de reconocer. Es diferente. Es diferente. No, pero espérate. Es diferente a Peña Gómez, porque Peña Gómez era aprieto y feo y Luis era un blanquico. No, 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 espérate. Era diferente. Vamos a ver. Déjame llegar al contexto. Vamos a ver. Uno lo tiene con un concepto diferente, pero está cayendo a la igualdad del común de los políticos, porque tiene una serie de asesores a su alrededor que se plantean, combinado con la estrategia de campaña, combinado con lo que podría ser una estrategia de educación. Pero fue una diputada de la Fuerza del Pueblo que denunció el otro día lo de las portadas falsas. Miles de millones de pesos que se invierten, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Juliana. Juliana, que denunció que el gobierno paga para anunciar que el proyecto de alto costo es inviable, que lo dijo sin vergüenza. 800 millones de pesos. Invierten para publicitar eso en vez de invertirlo en salud.